Para regresar la observación, pues esto es que esta noche nos vamos a chitar. Bueno amigos, estas son las palabras de los campeones mundiales de peso medio, de lucha libre, que hoy tendrán un difícil compromiso, sin embargo, pues a ver de qué cuero salen más correas. ¡Adelante José Juan! El tejano fue breve, claro y sustancioso y ahí lucen en la cintura esos cinturones que los acreditan como los campeones de la World Wrestling Association, WWA, difícil obtener un cinturón de esos sectores. Es difícil efectivamente porque pasan por muchas, por muchas barreras en las cuales se puede obtener, no sabes tú cuántas, cuántas luchas deben dar para llegar a obtener un cinturón de esos sectores. Ahí lo estábamos viendo José Juan, si me permiten una observación, pues estas gentes, tejano y silver, sí son profesionales y atraen gente, tanto así, que hasta están patrocinados. ¿Patrocinados? Sí. ¡Ándale! Pero ya subió ahí por lo pronto Mongol, y empieza... No es Mongol, perdón, es el Corpio. Es el Corpio, señor. Con el que hay un pique, hay un pique con esta pareja. Mira, ahí entra un mongol chino, ahí viene volado. Es que se devolvió un mongol chino. Y ahí está dándole mongol chino ahora a Silver King, contra las cuerdas, y después Silver King, la tremendo pisotón, entra Scorpio Junior, ahí va contra las cuerdas, lo recibe Centurión Negro, y vaya presentación de esta lucha, amigos aficionados. No hay duda, señores, que esta la traen, que esta la traen, y van a ver un espectáculo verdaderamente de mucho impacto y mucha emoción. De espalda estamos viendo a Tejano, de frente estamos viendo a Scorpio Senior, quien se está quejando de ese tremendo golpe, y parece que le abrió ya la frente. Muy temprano empezaron las acciones. Cuando apenas el anunciador oficial estaba dando los nombres, haciendo la presentación de las tercias, ya se estaban dando con toda la humanidad, unos contra otros. Llegaron a traición y por sorpresa los Scorpio, pero rápidamente se lograron organizar los técnicos y contestaron esa agresión. Y ahorita ya están en el centro del cuadrilátero, dos rudos contra un técnico. Y ahí le invitan a Scorpio Senior a que entre buen gimnasio, se ve en el físico de Tejano, de Silver King. Y ahí están los seis luchadores, ahora son cinco. Y ahí está Mongoy Chino dándole con todo a Centurión Negro. Scorpio Senior lo ayuda y azota la cabeza de Centurión Negro sobre Tejano. Ahora patada de Scorpio sobre la humanidad de Silver King, que no pudo subir al cuadrilátero. Acá está Scorpio Junior contra el Tejano. Y ahora están pues arriba y abajo del cuadrilátero las acciones. Y sálvese el que pueda. En todos lados, como dice José Juan, hay acción. Abajo ya Scorpio dejó por la paz a Silver King, pero acá arriba, aquí en esta esquina de los rudos, Mongoy Chino se está dando, pero con todo a este Centurión Negro, con la ayuda de Scorpio, ahí lo preparan para hacerle un castigo. Difícil va a estar también para los cuates guerreros poder controlar las acciones acá. Ahora sí me pongo en los zapatos, en los tenis de los referis, y la verdad, qué paquetón. Es un paquete de verdad con estos luchadores profesionales que ponen los pelos de punta de verdad. Son golpes por todos lados, y efectivamente no sabemos cómo pueden aguantar tantos golpes. Y efectivamente hay que ver a estos luchadores cómo se preparan, y qué condición física, y cómo le hacen para aguantar tantos golpes. Pues consideramos que la base es el gimnasio, doctor. Efectivamente. Ahí los tienes en la esquina, Alfredo. Sí, no, verdadera es la furia que traen tanto Scorpio como Scorpio Junior contra estos técnicos. Había un pique, ya lo habíamos mencionado, y ahí está la pareja de los Scorpios contra Tejano y Silver King. Azotón sobre la humanidad de Silver King, ahora lo levanta Mongol Chino y Scorpio Junior viene Tejano, pero Scorpio lo recibe y con un antebrazo lo tumba, lo derriba, y allá está Mongol Chino recibiendo también a Centurión Negro. A una velocidad endemoniada comenzó esta primera caída, y andan desatados los tres rudos, y no han podido ver la suya los técnicos, porque los traen de la Seca a la Meca solamente recibiendo castigo, y difícilmente van a poder recuperarse. Y la familia del Mongol Chino que esta noche, repetimos, nos acompaña Claudia Brender, Lili, Erika, Mara, Isele y Nancy, que son hijas del señor Mongol Chino, están, pero de veras, disfrutando. Y qué descarado Faul acaba de recibir el Tejano por parte del Scorpio, sin que el referee, el cuate guerrero, marcara nada. No lo vio, porque no quiso, porque lo tuvo de frente. Ahora Mongol Chino está estrangulando directamente a Centurión Negro, y allá Scorpio aplicándole también castigo sobre Silver King, mientras que Scorpio está trabajando sobre la humanidad, el Tejano se deja caer, viene el conteo, tres segundos, y a pesar de que tenía un pie, como podemos apreciar, que estaba haciendo contacto con las cuerdas, el referee no lo vio, allá está abriendo desmesuradamente las piernas de Silver King, Scorpio Junior, mientras que acá el Mongol, con una doble paranca y tirante al brazo, está rindiendo a Centurión Negro, así que rápidamente tuvimos que meter acelerador también, para poder hacer la narración de esta primera caída. Los rudos se la llevan, y ahora Scorpio está dándole también con todo. Cuando un aficionado corría, vimos cómo también sufrió un percance al chocar contra la cámara, pero, pues todo esto es parte del espectáculo, el azotón acá del Tejano, por parte de Scorpio. Mira acá abajo José Juan, Scorpio Junior, cómo tiene a este Silver King, lo estaba prensando contra la primera fila de butacas. Ahí van las damas y los niños y los locutores, salves el que pueda. Esto es la locura, señores aficionados, esto es la locura. Venga y dése cuenta cómo está la gente, cómo está la gente emocionada. Esto es verdaderamente un espectáculo, que solamente viniendo aquí a la Arena Coliseo, se dan cuenta de cómo está el filo de butaca a la gente. Y esta primera caída oficialmente ya terminó, estamos en el minuto de receso, pero no ha habido tal, porque los rudos no han dejado en su empeño, por seguir golpeando a los técnicos. Y ahí está Mongó Chino, vámonos a Centurión Negro contra el poste. Y repetimos, las acciones se llevaron a lo largo y a lo ancho del cuadrilátero y también en los pasillos. Vamos a un corte comercial y regresamos para ver qué acontece en la segunda caída de esta lucha semifinal de relevos australianos. Fuerte el tejano, porque el referente interviene para, cuando menos, quitarles de encima a los técnicos, esta tercia de rudos que, pues hombre, qué calificativo podríamos, han llegado salvajes, en serio, ¿eh? Pues es como te digo, Jorge Juan, a mí se me hace que traen ya algún pique, que todos son de México, todos son de México, y ahí en México es donde está la mera mata de todos. Una pregunta muy interesante, a lo mejor tú nos puedes orientar, Luis Guerra, Lalo Flores y Gerardo González, están interesados si hay alguna escuela de lucha libre, o alguna escuela, algún gimnasio. Qué buena pregunta me estás diciendo, hace rato precisamente, tuve el gusto de platicar con el señor Sergio Romo, que es el que se encarga precisamente de la escuela, aquí mismo en la Arena Coliseo, hay un gimnasio, preparado para hacer, fieles el que les dice, servidos, efectivamente. Entonces, que se comuniquen aquí a la Arena Coliseo, y ahí el mongol chino está tratando de romper la máscara de Centurión Negro, allá el cuate guerrero detiene a Silver King y al tejano, mientras que acá Scorpio Junior también está ayudándole a mongol chino, prácticamente a destazar la máscara de Centurión Negro, ya la trae perdida cuando allá Silver King está levantando al cuate guerrero, y entra el tejano dando y repartiendo derecha a Silver King también sobre Scorpio Junior, allá el tejano sobre Scorpio, mongol chino sufre el ataque de Centurión Negro, y esto se está generalizando, aquí está el tejano sobre Scorpio Junior, en el otro extremo tenemos a Scorpio y Silver King, y ahora el tejano va sobre Scorpio, y aquí está Silver King sobre Scorpio Junior. Y aquí abajo también el tejano le está dando con todo Scorpio Junior, y ahí va el cuantamiento de Scorpio Junior, hasta la segunda fila de butacas por parte de este Silver King. Qué difícil debe ser para Scorpio Junior en un momento dado, tratar de auxiliar a su padre, pero no puede porque no se quita de encima a Silver King, que no puede y ahorita el tejano está golpeando fuertemente en la frente a Scorpio Junior, para tratar de ocasionarle una herida, y en la otra esquina el mongol chino recibe castigo por parte de Centurión Negro. Eso es la locura, qué barba, eso es la locura efectivamente. Cuánta gente, cuánta gente está en primera fila levantado, viendo la masacre, y efectivamente viendo el aguante de lo que tienen estos profesionales. Ahora detiene el tejano y Silver King, a mongol chino para que tome venganza a Centurión Negro, y le intente arrebatar la máscara, porque hay que aclararle que fue mongol chino el que semi destruyó la máscara de Centurión Negro, y ahora se está cobrando de la misma forma, en la misma paridad y con la misma moneda. Y para remate ahí patadas también, y viene el tejano dándole tremendo derechazo a Scorpio y ahora Scorpio Junior, y allá contra la cuerda, contra los nuez de las cuerdas va mongol chino. Realmente es una locura, ahí parece que le quitó la máscara a mongol chino, sin embargo, pues al parecer no fue intencional, iba a ser más bien un golpe, y el mongol chino se atravesó. Y atravesó precisamente la manera de quitarse el golpe, estiró su propia máscara y se la quitó él mismo, por eso se quedó con ella y se la volvió a poner, y no hubo oportunidad de conocer su rostro. Angustia en el rostro de muchos aficionados en ese momento. Fue una acción totalmente accidental, tanto así que los cuartos guerreros así la juzgaron, y no descalificaron a la tercia. Dudaron un poquito. No descalificaron a la tercia de los técnicos, y en este momento está volando el Centurión Negro, tratando de caer encima de Scorpio, pero este se retiró hábilmente, pero ahora, ahora vuela el Centurión Negro para caerle a mongol chino encima. Mis respetos por el ritmo de lucha que se está llevando. Tremendo, una condición física que están demostrando formidables los seis luchadores. Y cuando no podía Gilbert King tumbar a Scorpio con mayor tonelaje, vino el tejano a ayudarle con un golpe de antebrazo para tratar de poner la espalda sobre la lona. Una rana la aplicada sobre Scorpio, y acá un doble tirante sobre mongol chino. Están fuera los dos luchadores. Y la quebradora, José Fuera. La quebradora ya sobre Scorpio Jr. En el filo de la butaca están todos los aficionados materialmente emocionados con esta trepidante lucha que se está llevando a un ritmo endemoniado, como habíamos dicho anteriormente. Y allá va contra el poste que sujeta los tensores de las cuerdas la humanidad de Scorpio Jr. Y ahí lo tienen, pidiendo perdón. El mongol chino no sabe qué hacer. Pidiendo misericordia. Todo lo que hizo está olvidado. Pero ellos, los técnicos, no lo olvidan. Míralo más. Las cicatrices del alma no se borran fácilmente, Héctor. Efectivamente. Y al del cuerpo, necesitas un cirujano plástico. Muy cuerda. Y Scorpio trata de abandonar el cuadrilátero, pero no lo dejaba Silver King cuando la afición estaba pidiendo que le diera su pilón con una silla a la limón que le recetaran entre los tres técnicos. Y el triunfo para la tercia de los técnicos. Y el triunfo apoyado por esta algarabía del público que esta noche hacía una muy buena entrada en la arena Coliseo con esta imagen de Scorpio. que una vez que trató de recuperarse pidiendo perdón y haciendo gestos de... Pues hombre, gestos de impotencia porque la verdad no pudo cuando se enfrentó a los técnicos. La situación se empareja. Una caída por bando. Vamos a mensajes y regresamos para ver quién gana en esta semifinal. Estamos viviendo en la arena Coliseo de Monterrey. Ahí vemos ahora cómo este Silver King está enfrentando a Scorpio Jr. Es un duelo de llaves y bien quiso hacer una quebradora, sin embargo Scorpio Jr. actuó con gran maestría y agilidad y se zafó del castigo. ¿Cómo lo vieron desde arriba? También fue el peso, Alfredo. Creo que no calculó bien ahí Silver King el giro y se le zafó. Aparte de que a estas alturas ya el cuerpo suda y la piel obviamente está resbalosa porque hay que recordar que antes de iniciar las luchas pues existe el precalentamiento, se frotan para que los músculos no estén tensos, se afloje el cuerpo un poquito y puedan entrar con cierto calentamiento a luchar. Efectivamente, lo usan en algunas ocasiones también algún pequeño aceite para brillar con la luz también, pero eso también perjudica. Lo mismo que los mismos los bocheadores hacen también para ponerse en la cara algunas grasas y perjudican también el golpe. Bueno y aquí hemos jugado el chino bien en apariencia cuando se enfrentó a Centurión Negro. Y ahora Tejano le dice ahí a Scorpio, dice, estás grandote pero no le entras. Y Scorpio no acepta el reto, Scorpio y Honor como que anima a su papá. Y ahí está. Sí, ahí está Scorpio ya. La familia Rodríguez Arce manda a preguntar en una carta que atentamente nos mandó aquí al canal que cómo es una lucha super libre, don Héctor. Una lucha super libre es que el referee anda abajo del ring y se pueden hacer libre completamente todo lo que quieran hacer, menos cosas que perjudican al organismo como el foul. Y ya cosas que estén fuera de lo normal. Efectivamente. Ahí el Tejano, tremendo golpe sobre la frente ahí de Scorpio. Y después Scorpio le da la pasada al Tejano. Fíjate que el Tejano es un hombre muy compacto, pero muy musculoso. Y fíjate cómo lo levanta. Más de 110 kilos de peso y azotón sobre Scorpio. Y el Tejano parece que quiere repetir. Scorpio Jr. está que no lo calienta ni el sol. Ahí está aplicando candado al brazo y castigando la mano. Cuando entra Scorpio Jr. y ahora aplicando ahí un medio cangrejo. Pero entra Centurión Negro y desbarata esa llave. Y ahí viene Scorpio Jr. sufriendo las consecuencias. Doble palanca intentando... Una especie de tabla marina. Es doble palanca con castigo, pero no tanto la tabla marina. No, la tabla marina es cuando está en posición horizontal. Sí, cuando con cruce a las piernas. Sí. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Mira, pues está intensa aquí la lucha. Y se están viendo los dos luchadores con golpes boxeando. Y aquí el que sale con la peor parte es Centurión Negro, quien sufrió un resbalón. Y quiso aprovechar mongol chino. Y ahí está. Y mira. Otra vez, otra vez volvió a resbalar su máscara. Si no, así que no la trae bien amarrada. No la trae bien amarrada. No la trae amarrada. No. Y ahí están levantando. Ándale. Qué doloroso castigo, ¿eh? Las costillas son las que reciben todo el peso en el mero hueso de la rodilla de los luchadores. Y también la rodilla, si no está bien puesta, puede sufrir alguna lesión. Efectivamente. Tienen mucha razón. Y no solamente no contentos con eso, le aplicaron después una descuartizadora y le están aplicando un doble cangrejo. Ahí hasta que entra el escorpio a romper la llave y enfrentarse al tejano. Se está gestando un bonito pique entre estos dos luchadores. Y a pesar de la diferencia de peso, el tejano no rehúye el combate y sigue enfrentándose. Y a base de velocidad logra imponerse al escorpio y tremenda patada en la cara. Ahora se acaba de llevar el escorpio por parte del tejano, Alfredo. Sí, es el pique que estábamos mencionando. Tejano con escorpio padre. Y ahí Silver King con escorpio jr. Sin embargo, ve ahora la forma de castigar al escorpio. Muy duro y muy difícil que un luchador aguante o soporte esto, ¿eh? Cayó pesadamente sobre la columna con el riesgo de sufrir una lesión severa. Y ahorita cuando entraba al rescate escorpio jr. El tejano se esquiva hábilmente, pero se lo lleva rápidamente con una rana que logró romper en segundo conteo de los cuates guerreros el tejano. Ahora el tejano castiga, levantando ahí, dejando caer la humanidad de Scorpio Jr. y entra Silver King. Desde la tercera cuerda voló. Viene Centurión Negro y como si fuera clavado en la quebrada. Bueno, pues qué bueno que le digan esta oportunidad mayor. ¿A quién? A este funcionario. ¿Cómo se nota la sincronión? Al Centurión Negro. ¿Cómo se nota, Alfredo, la sincronía que existe entre el tejano y Silver King? Se ve que se conocen muy bien y que con puras señas se entienden. Sí, por algo son campeones, no por cualquier cosa ser campeón. Y estos luchadores, en base a la práctica y a la sincronía que tienen, logran hacer lo que hacen. Y ahora estamos viendo cómo ingresan estos dos luchadores contra los Scorpios. Bueno, y a Sotón. Después viene ahí el choque de cuerpos de Silver King y el tejano. Y ahora Silver King se queda con Scorpio. Scorpio levanta después ahí el tejano a su compañero Silver King y a Sotón contra Scorpio Jr. y tremendo tope invertido. Y ahí viene el tejano. Y ahí va el tejano. No, no. Pintó, pero ahora sí, vale a de veras, no. Bueno, nos trae, como que se decide, no se decide y después en un juego de cuerdas rebota en la cuerda intermedia y cae sobre la humanidad de Scorpio. Acá arriba está Mongol Chino y Centurión. Y me huele para que sea descalificación. Eso fue como un engaño para el Scorpio, fíjate, como un engaño que dio, que no se iba a aventar. Pero él buscó el momento preciso para hacer ese clavado que se aventó. Muy bonito. Nuevamente se rompe el contacto. Aparentemente es una llave o cuando menos es una posición difícil, pero cuando se sabe el antídoto, es muy, muy raro que se pueda salvar como en este caso. Ahí el Mongol Chino hizo el contacto de tres segundos en la espalda. Los cuates guerreros contaron y finalmente Centurión Negro en lo que fue una lucha personal contra Mongol Chino lo logró vencer. Yo felicito al Centurión Negro por haber hecho una gran, una gran grieta con los campeones. Sí. Verdaderamente es una buena oportunidad que no está desperdiciando el Centurión Negro. Felicidades por el Centurión. ¿Le están pidiendo máscara, Alfredo? Sí, le están. ¿Quieren quitarle la máscara? Están retando el Centurión Negro a Mongol Chino en máscara contra máscara y el Mongol Chino se rehúsa el reto. A ver si logramos entrevistar ahí, Alfredo, desde la esquina. Vamos a tratar de sacar unas palabras al Mongol Chino quien verdaderamente está enojado. Vamos a ver si es posible sacar unas palabras. Sin embargo, aquí viene por abajo este Centurión Negro. Vamos con Mongol Chino. Parece que... Vamos a hablarle, Mongol Chino. Está verdaderamente enojado y no quiere dar palabras. No quiere. Mira, aquí viene Centurión Negro pero también Mongol Chino. Abusado, Alfredo, porque quedaste en mero en medio. Aquí estoy, pero vamos a esperar. Ya subieron al ring los técnicos y habrá que esperar si los rubros hacen lo mismo. Y ahí está. Verdaderamente enojado cuando se encuentra este Mongol Chino. Traía carro choco y se lo quitaron. No lo dudes ni tantito. No quiso hablar. No dijo no porque loco que quiere. Bueno, cómodamente ahí Silver King va contra uno de los cuates guerreros. Lo mueve. Scorpio está deteniendo al otro cuate guerrero y ahora cada uno de los cuates guerreros se van con su pareja. Centurión Negro y Mongol Chino. Y dicen, señores, esto termina. Aquí no puede haber más porque no está en juego la máscara. Efectivamente, no está en juego. Lo que quieren ellos es una entrevista entre uno con cada uno del otro. ¿Qué gran reacción tuvieron la tercera de los técnicos para lograrse imponer cuando fueron avasallados en la primera caída por parte de los rudos? Pero en la segunda y en la tercera lograron imponer su calidad y su velocidad para poder llevarse el triunfo en las dos. y nosotros vamos a estar también cuchillando. Ahí, Alfredo, si están cerca a ver qué puedes hacer, hombre. No, hombre, pues lo único que puedo hacer es correr o taparme aquí con algo porque verdaderamente están incontenibles, ¿eh? Bueno, pues vamos a esperar a que se calme un poco esto para ver si es posible conseguir algo. Por lo pronto la acción se va del otro lado. Ustedes tienen mejor visión. Sí, pero nada más con un intento llegaron los cuates guerreros y ahora sí, fíjate que están fungiendo verdaderamente como imparciales. Pon el más orden abajo del ring que arriba los cuates guerreros. Definitivamente. No, pero siguen aferrados, siguen aferrados, pero es muy bien, no, no, no vale más que no los dejen pelear porque si no, no sé a qué podría llegar esto. Pero aquí hay que ver que tanto los técnicos como los rudos están de acuerdo en no dejar ahí a los cuates guerreros y ahí está. Le quitaron la máscara al mongolchino. Eso no se va a quedar así. Ahí Centurión es quien la trae. Vamos a ver si conseguimos algo con Centurión. Porque esto verdaderamente pues no es, no es legal. Esto no se debe de hacer, creemos nosotros. Totalmente de acuerdo, Alfredo, nada más que la situación ya estaba muy candente y el que estaba rellendo el combate era mongolchino. Ahora, tanto Tejano, Silver King como Scorpio y Scorpio Jr. estaban haciendo todo lo posible porque se quedaran Centurión Negro y un mongolchino en el sentido de quitar a los referis del medio. Las facciones aquí siguen, vamos a tratar de conseguir algo con este Centurión Negro. Mira, no, pero ahí viene Mongolchino, sacó otra máscara y ahora sí que se cuide. Vámonos, lo agarró descuidado. Lo agarró descuidado eso sí. A ver, ¿en qué termina? A ver si le quitan la otra. Míralo, míralo a otra también. Esto es, esto es el agarrose, qué bárbaro. Yo creo que a Mongolchino se le olvidó que también ahí Centurión Negro trae casi de fuera la máscara porque ya la cintilla está totalmente floja. No está en los ojillos correspondientes y también quizás con un jalón le puede quitar la máscara a Centurión Negro, pero creo que lo más sano es eso lo que están haciendo, retirarse cada quien por su lado. Aquí tenemos a Mongolchino y a Scorpio, pero verdaderamente enojados se encuentran. Luego Silver King intentó aventar la máscara para los aficionados y lo de todo ahí el cuate Guerrero y después con la máscara están limpiando la lona. Todos los cervezas y todo lo que ha caído ahí están limpiándola con la lona. Eso es verdaderamente una vergüenza para el luchador que hayan arrebatado su máscara en esta forma. Deben estar sintiéndose por dentro pero en serio que no lo calientan en el sol. Mongolchino, miren aquí tenemos a Mongolchino. Mongol, esto no es legal, esto no es bueno. Yo voy a retirar a ese viejito de la lucha libre. No sabe con quién se está metiendo. Nosotros vamos para arriba. Ella debe retirarse. Dile que su familia está aquí al reloj. Sin refer para que vea que en el norte hay luchadores no mugreros. ¿Va a pactar algún tipo de lucha especial para esta ocasión? Yo estoy en la disposición de la promotora lo que diga. Estoy para servirle con el señor aquí y donde quiera. Muchas gracias Mongol. José Juan, escuchaste las palabras de Mongol Chino. Sí, también enojado y pues hombre viejito. ¿Cómo ves? José Sar, no es precisamente que esté viejito, lo que pasa es que tiene mucha experiencia. Bueno, pues hablando de experiencia nos dicen que vamos a comerciales y regresamos para ver la estrella de estrellas en esta noche desde la comodidad de su hogar. Quédese con nosotros en el 92 estamos en el 2.